Hola chicos, ¿qué pasa? ¿Cómo estáis? Estamos aquí en Life is Strange, continuamos aquí por donde lo dejamos, ¿vale? Acabamos de empezar, o sea, continuar lo que es la partida, ¿vale? Y hemos empezado aquí. Vale, vamos. Vale, vamos a hablar, vamos a hablar con ella y si no recuerdo mal. A ver. Fiesta toda la noche, vamos a decirle que estamos de fiesta siempre. Vaya, por Dios, menuda estocada nos acaba de meter. Bueno, en fin. Vale, si no recuerdo mal, teníamos que enchufar lo que era la música. Tenemos que enchufar la música a no ser que haya cambiado en algo, porque como bien recordaréis... Hay capítulos anteriores también, recordadlo. Ahora ya podemos poner la música. Todo lo que puedas hacer en ese momento, ¿vale? Todas las decisiones que puedas tomar y demás, pues afectarán a lo que viene a ser al futuro del juego, ¿vale? Entonces, por eso digo. A ver, escritorio... Hay que buscar lo que es la música, ¿vale? Que decía que... Sus discos... Sus discos... Tienen que estar los discos por ahí, o sea, lo que es la música, ¿vale? Tenemos que encontrar la música. Ventana... Basura... Vamos a mirar aquí... Lo que es aquí en la... En la caja esa, a ver si tenéis la música. Ahí está, ahí, ahí está. Vale, vale. Venga, va, vámonos. Mucho cuidado con lo que es la música de este juego, ¿vale? Porque... Salta el copyright. En el primer capítulo me saltó el copyright. Toma ya, que maja eres. ¡Fuck! Esta es la chica esta que ha desaparecido, ¿vale? Mira a mí. Bien, como decía, lo que es la música de este juego, ¿vale? Tiene copyright. ¿Sabéis? Sí, Rachel Amber. Esa es Rachel Amber. En el primer capítulo me saltó, pero... Pero bueno... Tampoco... Lo único que puedo hacer es no monetizar con eso, ¿no? Pero bueno, en fin, que... Que voy a perder yo con eso. Rachel salvó mi vida. Man, no tenía idea. Bueno, no me hacía mucho, no por el dinero, porque... Si hiciera esto por el dinero... Ya lo hubiese dejado. Fuuu. Así, Rachel tomó mi lugar. Muy bien. Estoy feliz de que estuviera ahí para ti. Rachel tenía mi espalda. Vamos a caer al mundo. Recuerdo un comentario que me hizo un amigo, Thunder, Jordi, que me dijo que... Es como un modelo. Ese fue nuestro plan. Nuestro plan. Recuerdo que me dijo que lo le... Que lo investigara todo, ¿vale? Que lo investigara todo y demás. Que hay muchas cosas a las que poder... Echarle mano, ¿no? ¿Y qué ha pasado? A ver, más rápido. ¿Y qué ha pasado? ¿Y tus amigos, tu mamá, intentaron parar a ti? Mi mamá estaba demasiado busy, conectada con el Sgt. Shithead. Anda. Anda. Ahora, ¿cuándo fue Rachel realmente desaparecer? Seis meses hace. Ella solo se ha dejado Arcadia. Sin una palabra. Sin mí. ¿Cómo lo sabes? Claro Bueno, bueno, bueno A diferencia de ti, dice Madre mía ¿Puedes poner música ahora? Por encima de esa música Y esa música la bajaré un poquito Es por ti, ¿por qué? Pero si acabas de decir que no es el dinero Es cierto, ¿vale? Pero lo que son los derechos de autor Conciencias de terceros Esto de alguna manera nos afecta a nosotros Nos afecta a nosotros en cuanto a A strikes y demás Entonces por eso voy a intentar Estar hablando Constantemente en cuanto haya música ¿Vale? Vale Aquí está, a ver Sí, aquí está la foto de la... Ahí está Mira, la última vez vista en Arcadia Ay, Dios mío Vale, vamos a volver Oye, me gusta mucho lo que es la música Tú, me gusta muchísimo Tengo que coger y buscar Que ya busqué lo que es la canción anterior Porque de hecho Cuando me saltó el copyright Me decía La canción es esta No sé qué, no sé cuánto Se van a... Para poder eliminarla y demás Pero mi voz cambiaba, ¿vale? Entonces era un poco... Era un poco inútil, ¿no? Entonces, pues bueno No moneticé y ya está Que ya digo Me dio igual, ¿no? Pero... Tengo que buscar... ¿Vale? Tengo que buscar lo que es Toda la banda sonora de este juego Porque me gusta mucho la música Siempre, siempre A ver Vamos a mirar aquí Ya digo Vamos a intentar mirarlo todo Madre mía Madre mía Esta chica es un desastre también, ¿eh? Esta chica es un desastre Eso lo que es ¿Quién no ha tenido una guarida siempre ahí? Vamos a buscar aquí en la caja esta Cuidado, cuidado Idiota ¿Qué has hecho? Acabo de tirarla en la caja Hace dos años Fue una gran estudiante Cuando ella cuidaba Fail, fail Vamos, todo Madre mía Vaya por Dios La mochila Ya verás tú Nos estamos pasando de curiosos, chicos Qué asco La puerta ¿Podemos irnos? Ahora pues nos vamos Adiós Adiós Adiós, muy buenas Oye, me gusta mucho lo que es la música Y me da Me da Me da un asco, tío De que salte el copyright Porque me gustaría Que la llegarais a escuchar vosotros también Ya digo La estaréis escuchando Pero muy flojito, ¿vale? Porque la habré bajado Vale, pues habrá que encender la luz, ¿no? Me gusta, me gusta mucho lo que es la música así La guitarra Ya digo Bueno, de pelo de Chloe Ella es la oposición de Shai De mí Vale, ahora vamos A ver Que nos encontramos por aquí Fluoxetín Comprimido De miligramos Y en tabletas Venga, espera Espero yo también que no se lo esté tomando Si no Cosas Aquí donde se maquilla ¿Ves? Chloe no usaría el azul Ahí Venga, va Apaguemos la luz Apaguemos la luz, he dicho Ahí está Apagar Vale Vamos a mirar Arcadia Está la ciudad de Arcadia Abramos ¿Os imagináis que entramos ahora Y nos encontramos a alguien allí Haciendo un poco de Gimnasia? Dos personas haciendo gimnasia Ay, hay una foto, hay una foto Hay una foto ¿Es con el padre? ¿Con los padres? El padrastro Con la madre y el padrastro Es el sargento el que había dicho Lámpara Llamo la lámpara Y miramos a ver los papeles Ay, Dios mío Venga, a ver Todavía trabaja en el diner ¿Es su esposa un copo? Sí, pobre Chloe Oye, no lo veo tan malo esto de A ver, hombre Si es tu padrastro, pues Pero esto de De que sea policía Que tiene de malo que sea policía No, yo no lo veo nada malo La verdad Pero en fin Hay un pájaro Bueno, ya empezamos Pero está atrapado ¿Pero está atrapado o qué? Acta, reacta o muere Un guía de 21 de siglo ¿Pero qué hace el pájaro ese ahí? ¿Pero qué hace el pájaro ese ahí? David Mattson David Mattson Oye, vamos a ver El pajarraco Oh, mierda Pobre cosa Espero que puedo hacer algo Para salvarlo Sí, pues, hija ¿Me vas a decir tú a mí Qué puedes hacer para Vamos a abrir el cajón A ver si podemos salvar Al pajarito Con algo que encontramos aquí No Joyce tiene un pequeño Shrine de William Su nuevo marido No puede ser que no No, puede ser que no Siempre hay que Joyce siempre amaba Las dos opciones Las dos opciones Las dos Las dos historias, ¿vale? O sea, siempre hay que Escuchar ambas historias Porque según Chloe, pues bueno Por su padrastro Pues es lo que es A ver Vamos a salirnos Y ya está Y el pajarraco que le den Porque Porque sí, oye Por ti, pobre pájaro Si no te ha dicho nada No, calla, hombre A ver Vale, pues nada Vamos a ir abajo A ver Vamos a ir abajo A ver lo que nos encontramos Motor izquierdo Ratón para bajar La planta baja Bajemos Yo insisto ¿Os imagináis que nos encontramos Aquí a una pareja Haciendo gimnasia? Ay, mira Como mola este juego Me encanta, tío Me encanta Es una pasada Me gusta muchísimo Eh Kate No, mírala A ver Gracias a Max por ayudarme No hay problema Ese tipo es un idiota Un idiota armado Tengo mensajes No, no tengo mensajes Un tipo Un tipo idiota armado Sí Uy Perdóname, chicos Que se me ha Me ha saltado Vale, ya Me salta la televisión Tira, tira, tira Me salta la televisión Cuando lleva un rato Encendida Sin tocar nada De que se va a apagar Un apagado automático ¿No? Para ahorrar energía Y demás Vale, si me ha dado el cronómetro A París Uy, a mí también me gustaría ir a París Mi hermana Mi hermana ha estado Pero yo quiero estar No me vale que esté mi hermana Y no yo Siga una ya Recuerdo Porque ya digo Me leo todos los comentarios ¿Vale? Quizás Alguno se me pueda llegar a escapar Y no lo conteste en el momento Y al final Por no contestar al momento Se me olvida contestarlo Pero los leo todos ¿Vale? Los leo todos Y recuerdo Alguien que dijo Deberías de callarte más Mientras juegas Tan no sé qué No sé cuánto Es que para Para callarme Para callarme No sé por qué me lo decía ¿Vale? No sé ¿Entrenador? No sé ¿Qué demonios? Hay manchas por todos lados ¿Ah? ¡Ah! Realmente Si hablo en esta serie En todos los juegos Es porque 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 sí Porque Para ver lo que es un juego Parado Así En plan Sin nada que hablar Hay canales también Que lo hacen ¿Vale? Pero no lo veo Y además Que en esta serie No lo estoy hablando Lo suficiente O sea ¿Por qué? Porque quiero que sea así Quiero que se escuche Y demás ¿Vale? Entonces En fin En fin Que no vaya Es que era un barco pilota Menuda imaginación Vale No nos vamos a sentar Porque si nos sentamos Nos tiramos aquí la vida Que Que ya digo Que insisto Que Que eso Aquí seguro Que están las herramientas Ya Digo yo En seguridad De la academia Blackwell ¿Ahora? Ostras Ahora Ahora que me estoy dando cuenta Claro Aquí tienen que haber herramientas No Claro El tipo este Es el del Ostras Es el tipo El del Instituto Del colegio Ahora me estoy dando cuenta Ser idiota Creo Vamos Uy ¿Y esto? Uy ahí falta una Ya verás tú No habrá sido cosa Del tipo ese ¿No? Del idiota ese Vale A ver A ver A ver Perdóname Chicos Pero Recordad que estoy Oh Una cámara de seguridad Eh Seguro Yo sé ¿Qué hacemos? Abrimos la Miramos Vamos a mirarlo Seguro que es eso La canción Decisiones Decisiones No 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 Encender Vamos a ver Lo que ¿Ves? 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 ¿Cloé? Lo sabía ¿Eh? ¿Por real? Este hombre tiene problemas serios de confianza Todo esto puede traer consecuencias ¿Vale? En un futuro Pero Espacio Abandonar A ver Si sale alguna cámara más Como nos da un susto Lo que sea Aquí ya verás tú Ostras Que tienen cámara en todos lados En todos lados Vale Este lo hemos visto Fuera 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 Madre mía Tiene hasta un mapa Aquí todo Mapa de la casa Ah no De la academia Donde tiene lo que es Las cámaras En la esta Te lo está poniendo aquí Que de inglés No seré El más listo Pero Joder Vale Vamos a cerrar esto Madre mía Tú Vale Vamos a buscar herramientas A ver Estas son mucho más grandes Necesito Unas herramientas Para esa cámara Ay Dios mío No vamos a poder arreglar Nuestra cámara Me parece A ver Y esto Vamos a mirar aquí La Vaya por Dios No podemos escribir No A ver Abramos Yo digo Estamos buscando No Esto no Estamos buscando Lo que son herramientas Para arreglar Nuestra cámara Pero me parece A mí que A ver Hostia tío Es que Oh Dios Oh Dios Vale 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 Vamos a hacer una cosa Vamos a mirar Lo que es Oye Porque Eso es Eso Eso es Antes hemos visto Como estaba Oye ¿Qué está pasando? Vale Vale Vamos a retroceder Y ya sabemos Que Vamos a retroceder Hasta que Vale Ya está No lo vamos a coger Ya sabemos Lo que Lo que hace el tipo Pero ¿Por qué Demonios Fotografía Ahí tiene tan Vigilada Ahí tan A Kate Si recordáis En el capítulo anterior Interrumpimos Lo que era La discusión Que tenían Que la estaba Cogiendo Y todo A ella Entonces Por eso Comida Nada Comida Nada Entonces Ya digo No sé ¿Por qué Demonios Traer el coche? Me gustan mucho Estos tipos de coches Los Vale Eso es una puerta Los Mascle Me gustan muchísimo Oye Yo quiero Las malditas herramientas Tú He mirado En esta He mirado En la otra Vamos a entrar Por la puerta Me gustan mucho Estos coches Lo que son A ver No son muy Muy caros A ver Son caros Porque Es dinero ¿Vale? Pero Son cartas Eso no vamos a leerlo Pero Si que es cierto Que consumen Mucha gasolina ¿Vale? Mucho Mucho combustible Eso es lo que Eso es lo que Lo que es cierto Dejar de tocar Hay un mensaje Vamos a escucharlo ¿El basurero? Oh oh Nos parece una eternidad Oye Tenemos que encontrar Las malditas herramientas Tú Vas a salir fuera Oh Pajaritos Cántanos pájaros Aquí no habrán herramientas No No ¿Una tumba? Perrito ¿Valgo? No Un gatito Bongo Pobrecito Dibujo La verdad que Me siento un poco Identificado Con esta chica Solo un poquito Con el aspecto De que han pasado Tantos años En algo ¿Vale? Y No vamos ni a columpiarnos Bueno Vamos a columpiarnos Va Me siento un poco Me siento un poco Identificado Con Con Max Pero ¿Qué más hago contigo? Me he sentado Por lo mismo Porque digo A ver si pasa algo En el comentario Que 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 he comentado Antes De que Por qué hablo Tanto Tal No sé Que Oye Tienen los subtítulos Abajo De que Me estás hablando Es un poco En fin También tengo Uy Tantos para Ahí Eh David Joder Macho Son muchos Yo creo Yo creo Yo creo Yo creo Yo creo Yo creo En ti Yo creo Vamos a levantarnos Ya que parece que no No va a decir Mucha más Vale vamos a No Oye Necesitamos las herramientas Tú Necesitamos las jodidas Herramientas Perdóname que estoy Todavía con el Con el resfriado Madre mía Lo que decía Lo que decía Oye Las herramientas Tienen que estar aquí Vale Y ya está A ver Es por ti Hijo A ver Vamos a volver a abrir de nuevo Que si no Ah espérate No Que no Que no Eh No sé lo que decía Ah si Que me siento un poco Un poco identificado Con Max Por lo que la nostalgia De volver a un tiempo Tiempo atrás Y demás Vale A lo que es eso Uy Trofeo A lo que es A Pues bueno Pues tiempo atrás La casa en la que estuvo Y tal Entonces pues ya digo Ahora que estoy aquí en Tarragona Yo de nuevo He vuelto a tener contacto Con Con amigos Que hice De pequeño De pequeño Cuando tenía yo Yo que sé De bueno De donde yo nací Hasta los 10 años Entonces 9-10 años Más o menos Entonces la verdad Que no sé Más o menos Puedo entenderla un poquito Sobre este tema Oye estas piezas son muy grandes Si Estas herramientas son muy grandes Pero Dios Y aquí estaba la comida Solo Fuera Ay Dios mío Oye no podríamos A ver Sporty Piensa Piensa con la cabeza Hijo Herramientas Lo he visto así de lejos Y digo A ver Eso 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 Vale No voy a llegar Verdad A coger las herramientas Pero voy a tener que encender La lavadora Voy a tener que encender La lavadora Para que empiece a moverse Ahí está Hasta que se caiga Vaya por Dios Ahí ya lo cogí Apaga Apaga Vale Mirar Empujar Lo empujamos Y lo traemos para nosotros Ahora entiendo Vale 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 Vamos a tirar para atrás así Vamos a tirar otra vez Antes de que caigan Vale Y Siguen ahí las herramientas Así es Empujamos el cartón Ah que pasada Así es Empujamos el cartón Encendemos la lavadora O la secadora Que tiene toda la pinta De ser una lavadora No lo sé Se caen Los destornilladores Encima del cartón Apagamos la lavadora Apagada Esta Y ahora Tiramos del cartón Y con ello Ganamos Un set de estornilladores Yeah baby Vale Perfecto Vale vámonos Vámonos ya a la habitación Tengo unas herramientas Debería ir al piso De que los fanáticos De que Venga va Vamos Aquí no puedes pintar Que pena Vamos a mirar el correo No parece que la familia de Price No se vea que la familia de Price Están en el piso Están en el piso Venga vamos a arreglar la cámara Y dejaremos el gameplay Que llevamos 25 minutos Madre mía Olvidar 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 todo lo que he dicho ¿Cómo que no puedes arreglar esto? ¿Están nuevas fotos? Yeah I just took them today Let me see Booyah You skank No se vea que la mierda No se vea que la mierda Nice framing too Wait I've seen this before Uh No way When did you take this? You took this photo you brought In the bathroom today You saw the alarm That's why Nathan raged after you It totally makes sense No se vea que la vida Si Now tell me the truth Max No podemos decirle que no A nuestra amiga Estuve ahí Si Yo te salve la vida Hidiendo en el corner Damn You're a ninja A ninja A ninja hubiera cortado la cabeza de Nathan I just took a butterfly photo That is so badass Oh yeah I almost wet myself When I saw the gun So Did you recognize me? No del todo Es que claro Es que yo a ella no la conocía O sea la vi en la foto Pero no la había No del todo No No del todo Your hair and clothes are so different Ya está I hope so I'm sure this is all so weird to you after coming back Like you said It's been that kind of day So you must have overheard our conversation Si Just a bit Hombre There is no way you didn't hear every single vowel Oh Okay I only heard something about money Diner or drogas Claro But that's it Now for the big question ¿Está telling anybody? ¿Le contaste? ¿Le contaste? No hombre No Solo conté No A ver Conté al director De que De lo que había pasado Que estaba el tipo este Con alarma Pero Ya está, ya está. ¿El principal? ¿Estás todavía 12? Ese maldito maldito solo importa el dinero de la Academia de Blackwell. No te preocupes. No te menciono en todo. Te juro. Gracias a Dios. Te diré más algún día. Y te doy algo serio, Max. ¿Qué estás buscando? A ver. Oye, me gusta mucho la música. Lo que es el punteo de la guitarra. ¡Eh! Tiene un regalito para mí. A ver, ¿qué tienes para mi hija? Venga. ¿Qué dices? La cámara es un símbolo de nuestra reunión. ¿Cierto? Sí, por supuesto que es genial. Gracias. Me acaba de regalar la cámara de su padre. Ahora que tenemos esa mierda de maldito. Me siento como la pinta de la pinta. ¡Vamos! 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 ¡Sí, sí, sí! ¡Estoy maldita en el cerebro! ¡Vamos dancer! ¡Mira esa pinta blanca! ¡Ou! ¡Toma mi cámara con tu nueva cámara! ¿Podemos subirnos a bailar? ¡Vamos! La tía le sigue dando al porro, ¿eh? ¡Vamos! ¡Vamos a echarle la foto, va! Con la nueva cámara. Y ya con esto, sí, despedimos el gameplay. ¡Toma ya! ¡Foto! ¡Mira cómo baila! ¡Bueno! ¡Bueno! Vale Vale chicos, pues hasta aquí Vamos a pausar el juego Antes de que entre este hombre Vamos a pausar aquí el juego Llevamos 30 minutos de gameplay Madre mía, dije que no quería llegar En fin, ay Dios mío Hasta aquí este capítulo De Life is Strange Vamos a dejar el próximo capítulo El cual, al igual que me estoy apostando De que vosotros no podéis esperar El momento para ver el siguiente capítulo Para ver donde me escondo Al igual que tampoco me puedo esperar yo Y voy a seguir jugando al próximo Así que bueno, vosotros vais a tener que esperaros al siguiente Recordar que en cuanto antes lo queráis ver Pues bueno, dejadme en los comentarios Siempre el apoyo a esta serie Y bueno, hacérmelo saber De que queréis De que queréis más capítulos Me lo hacéis saber muchas veces en Facebook y demás Pero también quiero en los comentarios Recordar el apoyo siempre en el vídeo es Primordial, ¿vale? Es muy importante Así que nada, chicos Espero que os haya gustado Un abrazo enorme Besos a repartir Y hasta luego ¡Chao! ¿Por qué gesticulo tanto con la cabeza Con las manos y todo? Sí Ay, en fin ¡Chao! Chau.